Este es el momento en el que un vehículo con los miembros del grupo Amparanoia se encuentra directamente con las llamas en la A52. Nerviosismo y gritos de los ocupantes pidiendo al conductor que dé la vuelta ante la columna de fuego y humo. Son imágenes que nos deja el incendio de Berín en Ourense que ya ha calcinado 1.200 hectáreas y que ha obligado a activar la situación 2 de alerta en municipios vecinos. Las llamas empezaron ayer a las 4 y media con origen presuntamente intencionado. A partir de ahí el fuego se expandió y se vivieron momentos de tensión durante la noche por la proximidad del incendio a varios núcleos de población con grave riesgo para viviendas. Ahora el incendio está controlado y ya se ha desactivado la situación 2 al no haber peligro para la población. Para estabilizar el fuego han trabajado más de 400 personas entre técnicos y brigadas antiincendios, además de 12 helicópteros y 9 aviones que han colaborado en tareas de extinción. La A52 y la N525 ya han restablecido el tráfico y la consellera del medio rural Ángeles Vázquez agradecido a través de un comunicado la implicación de todas estas personas y su perfecta coordinación. Ningún vecino tuvo que ser desalojado pero el incendio nos deja esta imagen. Árboles completamente calcinados.